El discurso tiene por título La bendición de tener a Dios Malaquías, capítulo 1 Verso 6, la primera parte leeremos como introducción Así dice el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 6 El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor Si, pues, soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Algo muy común en nuestro tiempo Y que a diario podemos comprobar En todas las áreas de la vida La disociación que existe entre el discurso y los hechos El mundo de la fe No está exento de este comportamiento típico del ser humano Entre el decir y lo que se ejecuta Se produce frecuentemente esta separación El mismo Señor Jesucristo En varias oportunidades critica Esta separación entre el discurso y los hechos Él dice, comillas, no todo el que me diga Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que haga la voluntad de mi Padre Que está en los cielos También refiriéndose Al mundo religioso de su época Él les dice a sus discípulos Haced todo lo que ellos dicen Pero no hagan como ellos Porque dicen y no hacen El libro de Malaquías Del cual he leído el texto principal De este discurso Nos muestra Cómo podemos nosotros mantener la bendición de Dios Sobre nuestras vidas Este libro expresa las quejas de Dios Por el comportamiento de su pueblo escogido Lo que hace que no sean un pueblo bendecido El libro es una amplia queja de Dios Ante un pueblo que había perdido toda sensibilidad espiritual Le habla a un mundo En que la creencia en Dios Se había transformado en un mero formalismo Un mundo En que se había perdido la conciencia De que Dios está presente Dios ya no está presente En sus conciencias Él ya no era El que todo lo veía Y todo lo oía En ese mundo El pueblo de Dios Había sido influido fuertemente Por las corrientes de pensamiento Y había perdido toda sensibilidad espiritual Un pueblo Que llamaba a Dios Padre Pero ya no le honraba como tal Un pueblo Un pueblo que le llamaba a Dios Señor Pero que habían perdido todo temor de Dios O sea, todo respeto reverente De Él y de su obra Acá vemos la descripción En que el sentido de los sagrados había perdido Así como hoy Muchos creyentes han perdido La sensibilidad espiritual De lo que es ser Un creyente en Jesucristo A través de todas las escrituras El Señor ha declarado Que su bendición será amplia y abundante Para todo el que no pierda de vista Que Él es el Señor y Padre Su palabra dice Comillas Cumplirá el deseo de los que le temen Salmo 145.19 También dice su palabra Que el ángel del Señor Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Dice el salmista Cercana Está su salvación A todos los que le temen Su misericordia Sobre los que le temen Será por siempre Y también agrega Se complace el Señor En los que le temen El temor de Dios Es fundamental Para poder Mantener la bendición de Dios Sobre la vida Cuando el temor de Dios Se pierde Cuando la sensibilidad Espiritual se pierde También la bendición de Dios Se aleja de nuestra vida Las quejas del libro De Malaquías Apuntan al creyente Al sacerdote Hoy la iglesia Que ha venido a ocupar El lugar del pueblo escogido Y real sacerdocio Entonces Para nosotros Prestar atención A estas advertencias Es muy importante Todo el que quiere Y desea mantener La bendición de Dios Sobre su vida Debería prestar atención A estas advertencias Para que Dios Pueda reposar Su bendición Sobre Él Ahora ¿Cómo es que Uno puede Deshonrar A quien llama Uno Padre? ¿O cómo yo puedo Y pierdo Mi respeto Reverente El temor Del Señor En mi vida? ¿Qué nos dice El profeta Malaquías Acerca De cómo uno Deshonra A su Dios? ¿Qué nos dice Acerca Y cuál es la queja De él? ¿Cuál es la queja De Dios A un pueblo Que le decía Señor Pero que no Le temía? Lo primero Que podemos ver Es que la queja Apunta A que este pueblo Se había olvidado De que Dios Le amaba Que le había amado Y aún le sigue amando El desprecio Por el amor De Dios El verso 2 Del capítulo 1 Dice Yo Os he amado Dice Jehová Y dijisteis ¿En qué nos amaste? No era Esaú Hermano de Jacob Dice Jehová Y amé a Jacob Lo primero Que nos indica El profeta Como causal De mantener La bendición La primera Condición Para que la bendición De Dios Se mantenga Sobre la vida De un creyente Es ser Una persona Agradecida Cuando alguien Se olvida De donde el Señor Le tomó Cuando alguien Deja de ser Agradecido Por haber sido Escogido Por el Señor Entonces comienza El descenso En su vida espiritual Cuando te olvidas De donde Dios Te tomó Cuando te olvidas De que Dios Te trajo A este lugar Cuando tú No entiendes Que si tú Estás en este lugar Es porque Él te escogió Y no eres Agradecido Por eso Entonces El descenso Espiritual Empieza En tu vida Agradecidos Porque Él No se escogió Y no nos desechó Esaú Era hermano De Jacob Y el Señor Dice A esaú Yo Deseché Pero a ti Te escogí Y tú Tenías Muchos amigos Muchos familiares Y todo Pero Dios Te escogió A ti Y Dios Te tiene En este lugar Porque Él te trajo A ti Porque Él te escogió A ti Eso es lo que El Señor Está diciendo En su palabra Él no Te desechó Él te llamó Y te escogió Alabado sea El Señor La gratitud Por todas Las escrituras Es causal De bendición El ser Agradecidos Yo vivo En un pueblo Chileno Muy mal Agradecido Ustedes Se han dado Cuenta Nuestro país No es un país Agradecido Su gobernante Son elegidos Con alta mayoría Y a los meses Ya son Desacreditados Por todo el mundo Y no importa De que lugar De la política Venga Somos malagradecidos En Santiago No llueve Porque el chileno Y el santiaguino No le da gracia A Dios Por la lluvia Y por eso Llevamos Casi dos meses Sin lluvia Porque Dios Detiene la lluvia Sobre un país O un pueblo Que no es agradecido La gratitud Es una condición Fundamental Para que la bendición De Dios Repose Sobre la vida De un creyente La persona Agradecida Agrada Al Señor Su palabra Dice Dad gracia En todo Porque esta Es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Cuando uno Permanece Siendo agradecido Le está diciendo Al Señor Que a pesar De las circunstancias No me olvido Que tu Señor Me has salvado En el pasado No me olvido Que me has rescatado Y como en el pasado Me has ayudado Lo harás Hoy nuevamente Esto le honra Esto le agrada Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si yo soy Señor ¿Dónde está mi temor? Dice Dios El hombre Agradecido La mujer Agradecida De que Dios Le escogió Y no le desechó Es una persona Que agrada Al Señor Es una persona Que glorifica Al Señor Una persona Que es agradecida Siempre traerá Gloria Al Señor Todos le mirarán Y le verán Y dirán Esta persona Realmente Conoce a su Dios El Dios De esta persona Es un Dios fiel Dirán ¿Por qué? Porque yo veo en Él Siempre una persona Agradecida Cuando reconozco Que Él me escogió Y no me desechó Entonces no tengo Otra opción Que permanecer En gratitud La palabra del Señor Dice en romanos Nadie busca a Dios También el Señor Jesucristo dice No me elegiste Y vosotros a mí Yo os elegí Por lo tanto Si tú estás acá Es porque Él Con amor Te ha traído No porque tú Le buscaste Yo no busqué A Jesucristo Yo vivía Como decía Paula Recién a los 19 años Sin orientación En mi vida Con un sentimiento De un vacío Y un sinsentido Tremendo Y yo no busqué A Jesucristo Él me buscó Él me llamó Y me trajo Él perdonó Mis pecados Por eso Que yo estoy Agradecido Él Porque yo también Tenía muchos hermanos Pero Él me escogió A mí Como Dios Escogió A Jacob Y no a Esaú Alabado sea Jesucristo El problema Es comenzar A sentirse Merecedor De que Dios Le ame Así uno Se desliza Cuando piensa Que Dios Le debe amar Y que no es Pura gracia El pueblo De Dios Le dice ¿En qué Nos has amado? Era tal La pérdida La sensibilidad Espiritual De este pueblo Que le decía Dios ¿En qué Nos amaste? ¿En qué Tenemos que Darte gracia? Y uno Puede repetir Lo mismo Hoy Pero el Señor Te recuerda En esta noche Te he amado En que envié A mi hijo A morir En la cruz Del Calvario Por ti Te he amado En que a pesar De que no me buscabas Yo te busqué Te he amado En que Escuché tu llanto Cuando estabas perdido En delitos Y pecados Y te levanté Y te rescaté Te he amado En que te he dado Una dignidad En tu vida Y te he llamado A formar parte De mi comunidad Eterna Alabado sea Jesucristo Yo creo que el Señor Merece un aplauso En esta noche Por su gran amor Alabado sea El Señor Alabado sea Jesucristo Cuando uno Olvida De donde Dios Le ha tomado Deja de apreciar Su inmenso amor Cuando alguien Descuida Esta salvación Tan grande Y no la cuida Con temor Y temblor Cuando empieza A valorar Más el mundo Y sus recompensas Que lo que Dios Le ha entregado Cuando desprecia Su amor La bendición De Dios Sobre esa vida Se detiene Frente a las circunstancias Difíciles Puede surgir Este pensamiento ¿Dónde está Dios? Yo creía Que tú me amabas Señor Cuando uno pasa Momentos difíciles Viene este pensamiento Yo creía Que tú Me habías dicho Que me amabas La vida Se empieza A convertir En una vida triste Una vida Con una fe débil Y se pierde La bendición De Dios Pero cuando Puedes recordar Recordar Que Él te ama Y a pesar De que parezca Que está ausente Puedes seguir Confiando en Él Entonces pronto Vendrá la liberación Pues Él es fiel Y cumple Sus promesas Su palabra Dice Cercana está La salvación A los que le temen A los que le temen Por eso Es importante Siempre mantener El temor De Dios En nuestras vidas Siempre Movernos con temor Y temblor Delante de nuestro Señor Porque si uno Actúa así Cercana está La salvación Del Señor Nunca Dios Te va a dejar Solo Nunca te va a dejar Caído El ángel El ángel del Señor Acampa Alrededor De los que le temen No de los que lo desprecian Y te defenderá Siempre La gracia del Señor Estará sobre tu vida Si tú mantienes El temor De Dios Delante de Él Alabado Ser al Señor La primera queja Del profeta Es por el amor No reconocido Del Señor A su pueblo De esa manera Uno no le honra De esa manera Uno no le demuestra El temor A Él Lo segundo Que muestra El profeta Malaquías Es el menosprecio Del culto Y el servicio A Dios El menosprecio Del culto Y el servicio A Dios El verso 6 Del capítulo 1 Dice El Hijo Honra al Padre Y el siervo A su Señor Si pues Soy yo Padre ¿Dónde está Mi honra? Y si soy Señor ¿Dónde está Mi temor? Dice Jehová De los ejércitos A vosotros O sacerdotes Que menospreciáis Mi nombre Y decís ¿En qué hemos Menospreciado Tu nombre? En que ofrecéis Sobre mi altar Pan inmundo Y dijisteis ¿En qué te hemos Deshonrado? ¿En qué pensáis Que la mesa De Jehová Es despreciable? Y cuando ofrecéis El animal ciego Para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo Cuando ofrecéis El cojo O el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues A tu príncipe ¿Acaso se agradará De ti? ¿O lo serás Acepto? Dice Jehová De los ejércitos La queja Del Señor Y debes considerar Que este libro Fue escrito Cuatrocientos años Antes que viniera El siguiente profeta Con este libro Comienza Lo que se denomina En teología El silencio De Dios Cuatrocientos años En que no vino Palabra de Dios A la tierra Y el siguiente profeta Que aparece Después de Malaquías Es Juan el Bautista Sin embargo El pueblo No tomó atención De estas palabras Porque los fariseos Actúan de la misma manera La queja de Dios La queja de Dios A través del profeta Es hacia el uso Liviano Del nombre Del Señor Llamándole Padre Y no honrándole Como tal Llamándole Señor Y no respetándole Como tal Jesucristo Revela mayormente A Dios Como el Padre E indica Que Él está seguro Que el Padre Le ama Porque siempre Hace su voluntad ¿Cuántas veces Uno escucha Decir Yo sé que Dios Me ama Que su amor Está en mi vida Pero no se hace Su voluntad Y yo me pregunta La pregunta Que yo me hago ¿En qué basa Su seguridad? ¿En qué basa La seguridad De que Dios Está con usted? Usted puede decir Dios está conmigo Dios me va a ayudar Pero yo le pregunto ¿Y en qué basa Su seguridad? Jesucristo Basaba su seguridad En que Él siempre Hacía la voluntad De su Padre En que siempre Honraba a su Padre Hoy día que estamos En el día del Padre Honrarás al Padre Jesucristo Basaba Su tranquilidad Espiritual En que Él Buscaba honrar A su Padre En que Él Mantenía el temor De Dios En su corazón Pero yo pregunto ¿En qué basa Uno Su seguridad De que Dios Está con uno? ¿Usted está seguro De que la bendición De Dios Está sobre la vida De uno? De este engaño De la falsa creencia El profeta El profeta manifiesta Pregunta Pregunta al pueblo ¿En qué hemos Menospreciado Tu nombre? Y uno podría decir Pero si yo sirvo A Dios Si yo acudo A mis convocatorias Si yo acepté Si yo acepté La invitación Para venir hoy día A esta reunión Si yo voy A mis reuniones Yo leo la Biblia Yo oro Entonces uno podría Hacer la misma Pregunta ¿En qué Hemos menospreciado Tu nombre Señor? Acá uno puede ver O que se finge Inocencia O se muestra La pérdida De toda sensibilidad Espiritual En el verso 7 y 8 El Señor Sustenta Su queja La persona No es bendecida Porque el servicio Ofrecido a Dios La adoración Sus cultos Su vida Eran indignas Del Creador Este tipo De servicio Indica El profeta Que equivale Al desprecio De la obra Del Señor No se puede honrar Al Padre O mostrar Temor de Dios Sirviéndole En forma Defectuosa El Señor Dice Presentarás El animal Cojo El animal Ciego El animal Enfermo O sea El ofrecimiento Defectuoso No es aprobado Por el Señor La tibieza Espiritual El servicio Y la adoración Tibia No agradan Al Señor No le agradan No agrada La falta De decisión En la vida A honrar A nuestro Señor No agrada El servicio Mediocre A nuestro Dios No agrada No agrada La vida Poco comprometida Que no honra A Jesucristo No le agrada Es como el animal Cojo Y defectuoso Es un símbolo La ofrenda La ofrenda La ofrenda La ofrenda con el animal Defectuoso Es un símbolo Más que ninguna Que ninguna otra cosa En la tierra Alabado sea el Señor Dios bendice Al que adora Su nombre Sin tibieza Y apatía Sino con pasión Con verdadera Dedicación Dios bendice Al que toma La decisión De entregarse Definitivamente A Jesucristo Y seguirlo Como el Señor De su vida La bendición Del Señor Está Con el que le sirve Buscando la excelencia Buscando agradarle El profeta decía Pero como podéis Agradarle Si hacéis Estas cosas Como pretendemos Agradar A nuestro Dios Si no entendemos Que Él es el creador Del universo Y de que nosotros Fuimos muy favorecidos En haber sido Llamados por Él Y que fuimos Muy honrados Por nuestro Dios De haber sido Escogidos Y no desechados Por Él Continúa el profeta Diciendo En todo lugar Dice Dios Poseo servidores En toda la tierra Se elevan Se elevan Ofrendas Y alabanzas A mi nombre Esto está diciendo Esto está diciendo Para advertirnos Que el Señor No tiene carencia De servidores Sobre la tierra Y que si nosotros Menospreciamos El servicio A Dios Otro ocupará Nuestro lugar Dios dice Ese llamado Ese llamado Que Dios Te ha hecho Lo tercero Que dice El profeta El profeta Que es causal De perder La bendición En mi vida Es no apreciar Su palabra El verso 12 Y vosotros Lo habéis profanado Cuando decís Inmunda en la mesa De Jehová Y cuando decís Que su alimento Es despreciable Otra causal De maldición Es no apreciar La predicación De la palabra Cuando no se presta Atención Cuando no se pone En práctica Cuando se escoge Qué obedecer Y qué no obedecer Cuando se escoge Oír A un predicador Y a otro no Todo esto Es menospreciar Su palabra Cuando no aprecias La enseñanza De tu líder En tu grupo Cuando tú dices Bueno Si viene tal persona A predicar el domingo Yo escucho Y si viene otra persona Y yo no escucho Eso es Menospreciar La palabra De Dios Cuando viene La palabra A nuestros corazones Y nos recuerda De nuestro camino Que debemos Enderezarlos Por el camino De Dios Y no obedecemos Eso es menospreciar La palabra De Dios Bienaventurado Es el que oye Estas palabras Dijo Jesucristo Y las pone En práctica Es como el hombre Prudente Que puso su casa Sobre la roca El que no Menosprecia La predicación De su palabra Será un creyente Fortalecido Será un creyente Con mucha firmeza Y aunque vengan Vientos Lluvias Tormentas No caerá No caerá A su casa No va a caer ¿Por qué? Porque no Menosprecia La palabra Del Señor Pero la maldición Alcanza Al que Menosprecia La predicación De la palabra De Dios Lo convierte En una persona Débil Que ante las dificultades No se podrá sostener En pie Y grande Será su ruina Tardo o temprano Llegará La ruina A la vida Del que deja De apreciar La predicación De la palabra De Dios Tardo o temprano Llegará La ruina Y la debilidad A la vida Del que deja De escuchar La palabra De Dios Como palabra De Dios Las escrituras Muestran que Dios Puede hablar Por cualquiera Incluso un profeta Le habló Por un burro Por lo tanto Si uno Menosprecia La enseñanza En nuestros grupos En los cultos Y no aprecia La enseñanza De Dios Para ponerla Por obra La debilidad Alcanzará La vida De la persona Y una persona Débil Un creyente Débil Un creyente Que no se puede Nunca encuentra La fortaleza En Dios Es un creyente Que no está bendecido Un creyente Bendecido Es fortalecido Por Dios Porque Dios Fortalece A los que le temen Fortalece A los que le temen Pero al que lo desprecia Dios no lo fortalece En mi servicio Yo puedo alcanzar Yo puedo alcanzar La bendición O la maldición Del Señor Es importante Al leer A este profeta Que recuperemos La sensibilidad Y entender Y entender De que Dios Escucha Nuestras palabras El verso Trece Dice lo siguiente Habéis además Dicho Oh Que fastidio Es esto Yo no creo Que el pueblo De Israel Haya levantado Sus manos Y haya orado A Dios Y haya dicho Señor Que fastidio Es esto No creo Tampoco Que cuando estaba Predicando a la persona En mi grupo En el culto Alguien hubiese Se hubiese parado Y hubiese dicho Hermano Déjese hablar Porque esto Es un fastidio No fue así Esto fue dicho En los pasillos Esto fue dicho En la casa En los hogares Esto fue dicho En los secretos Pero Dios Escuchó Pero Dios Escuchó Habéis además Dicho Oh Que fastidio Es esto Cuando se pierde La sensibilidad Espiritual Se olvida Uno Que el Señor Escucha Nuestras palabras Nuestros comentarios Por eso El salmista Decía Señor Guarda Mi boca Guárdala De no pecar Contra ti Guarda mi boca Porque el Señor Escucha El Señor Oye Nuestros comentarios En mi servicio A Dios En la asistencia Al culto En el oír Su palabra Etcétera En la dedicación Del tiempo Al Señor En el cuidado De su casa Por las noches En el asear Su casa Habremos dicho Oh Que fastidio Es esto Que fastidio Es esto Turno De nuevo Pues Dios Ha escuchado Eso nos dice Acá Malaquía Dios Escucha Dios Escucha Eso Cuando uno Dice esto Es un fastidio El Señor Oye sus palabras Y por estas palabras Se detiene la bendición Sobre la vida Del creyente Se detiene la bendición Por eso Dios En este día Nos llama A tomar una decisión Una decisión En el capítulo 2 Leemos lo siguiente Ahora pues Oh sacerdotes Para vosotros Es este mandamiento Recuerda que los sacerdotes Son los creyentes Somos real sacerdocio Si no oyeréis Y si no decidís De corazón Dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová De los ejércitos Enviaré maldición Sobre vosotros Y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Porque no os habéis Decidido De corazón El profeta indica Que la bendición No vendrá a la vida Del hombre Por la emoción Usted puede asistir Al culto Usted puede decir Es tan linda Tu iglesia Que bueno Que me invitas Usted puede decir Si yo Quiero seguir a Dios Pero no hay decisión Yo quiero decirte Que la bendición No viene Por la emoción Viene por la decisión Que distinto La bendición Nos dice El profeta No viene por lo que Tú digas De Dios No viene por tus cantos No viene por tus alabanzas No viene por tus expresiones Hacia Dios Porque tú le puedes decir Señor Tú le puedes decir Padre Y tú puedes cantar Canciones Pero el profeta No está diciendo Por ese lugar No viene la bendición La bendición La bendición Viene por la decisión La decisión Decidirse a dar honra Y a temer a Dios Como lo que Él es Como el Creador del Universo Como el Señor Todopoderoso Como el que nos escogió Por pura misericordia Por el que nos ha llamado Y nos mantiene con vida Porque Él Es antes que todo Y después de todo Porque sin Él Nada existe Porque el hálito De la vida Que está en nosotros Es porque Él lo ha puesto Y el día Que Él diga Se acabó Se acabó la vida Porque la vida Del hombre Es como un soplo Porque la vida Del hombre Es como la neblina Que aparece en las mañanas Y se termina Así es la vida nuestra La vida nuestra Es Demasiado efímera Temer a Dios Es reconocer Nuestra fragilidad Y nuestras Limitaciones Temer a Dios Es entender Que somos mortales Y que estamos frente A un Dios inmortal Temer a Dios Es entender De que Él estuvo Antes que nosotros Y estará después Que nosotros Temer a Dios Es entender Que nosotros Seremos olvidados Pero Él nunca La bendición Viene a la vida Del creyente Cuando el creyente Decide Honrar al Señor Cuando el creyente Decide humillarse Ante su Señor La bendición No vendrá a tu vida Por la emoción Por asistir a cultos O por seguir Asistiendo a cultos Y nunca decidir Entregarte a Él Por eso No va a venir La bendición De Dios A tu vida Dios quiere Que te decidas A honrarle A temerle Hasta el final De tus días Y Dios Acampará Alrededor Tuyo Y te defenderá Siempre Y la bendición De Dios Alcanzará Siempre tu vida Dios Te defenderá Dios Escucha La oración De los que le temen Y los defiende La salvación Está cercana A los que le temen Por eso Que no es seguro Decir Dios Está conmigo Porque esto No se trata De confesar Positivo La vida Del creyente No se trata De pensar Positivo La vida Es poner Es poner Guarda A mi boca Es tener Temor De lo que sale Por mi boca Es mantenerme En humildad Uno puede asistir A muchos cultos Y exhortaciones Puede participar Del canto Y hasta Emocionarse Al extremo De llorar Pero esto No traerá La bendición Sobre su vida Sino que Es la decisión La que produce Que la bendición Venga solo De la vida Es la decisión La que hará Que el cielo Se abra Por eso El profeta En el capítulo 3 Dice Probadme ahora En esto Si no abriré El cielo Sobre tu vida El mismo profeta Que nos habla De los mismos Pruebame en esto Si no abriré El cielo Prueba a Dios Si honrándole Y temiéndole Él no abre El cielo Sobre tu vida Dios Es un Dios De pactos Un pacto En que Él promete Estar contigo Bendecirte Y bendecir A los que te bendigan Y maldecir A los que te maldigan Promete Protegerte Hacer de ti Una persona De bendición Ese es su pacto Pero este pacto Tú Te comprometes Honrarle Y andar Ante él Con temor Y reverencia Escuchando su voz Y obedeciendo Un pacto En que La bendición Y la maldición Están sujetas A la obediencia Y a la decisión De honrar A su Dios Tú puedes Estar en pacto Con Dios Pero la bendición Estará sujeta A la decisión Tuya De honrarle Si tú le honras En tu hogar Si tú le honras En tu trabajo Si tú le honras Por los pasillos De la iglesia Si tú le honras En los comentarios Si tú Tienes a Dios Entonces Dios Traerá su bendición Sobre ti Dios siempre Te bendecirá Entonces Él Hoy Te llama A tomar Una decisión Por eso dice El verso 2 Del capítulo 2 Si no oyeres Y no decidís De corazón Dar gloria A mi nombre A dicho Jehová De los ejércitos Enviaré Maldición Sobre vosotros Y maldeciré Vuestras bendiciones Y aún las he maldecido Porque no os habéis Decidido De corazón La bendición Queda sujeta A la decisión Y no a la emoción A la decisión Permanente Duradera O sea La decisión De corazón Si tú Tú te emocionas El día domingo Porque el Señor Habla de tu corazón Y lloras delante De Él Pero el día lunes Ya te olvidaste De la decisión De entregarte A Él La bendición De Dios No te va a alcanzar Dios te está Llamando A que tú Te puedas Convertir A Él Convertir Dios te está Llamando A que tú Permanezcas Con un corazón Fervoroso En ti Dios te está Llamando A que tú No juegues Con su gracia Porque Él Dice que en Todas partes De la tierra Él tiene Quien adora Su nombre Si Dios Te ha llamado Que no ocupe Otro tu lugar Guarda tu lugar Porque Él Porque Él te está Llamando Como conclusión Hoy el Señor Te llama a tomar Una decisión De corazón La decisión De honrarle Verdaderamente Como lo que Es Quien es Él Es el distinto Es el diferente Es el indefinible No lo podemos Definir Definir Significa Colocar fin No lo puedo Definir Es el Dios Que se manifestó En Jesucristo Quien es Él El creador Del universo Él Él nos ha llamado Y nosotros Quienes somos Somos neblina Que pasa Somos un suspiro Seremos todos Olvidados Solamente Seremos recordados Si le honramos A Él Y permaneceremos Con Él Siempre Debes decidir De corazón Andar ante Él Con temor Y temblor O sea Reverentemente Y por último ¿Y qué sucede Del que le ha servido? ¿Qué sucede Del que le ha entregado Su vida Pero hoy Se ha cansado Porque encuentra Que no tiene sentido Sufrir por Él? ¿Qué sucede Con el que era Ferviente Sirviendo a Jesucristo? Con el que entregaba Toda su fuerza Y todo su empeño Por servirle Y hoy se ha cansado Y hoy ha sentido Que no hay fruto En su servicio Y que por demás Es servir a Dios Que por demás Es sufrir por Él ¿Qué sucede En el capítulo 3 Verso 13 Verso 13 Podemos leer Dice que el Señor También ha leído eso Y también lo ha escuchado Al que Dios Ha llamado Y le ha servido Pero ha dicho Ya basta Verso 13 Verso 13 Y Dios Y Dios ha escuchado Y yo estoy acá Y pareciera Que le está yendo bien Y mejor que a mí Y pareciera Que este que no sirve A Dios Le va mejor Que a este que sirve A Dios ¿Qué provecho Hay que yo sirvo A Dios? El verso 16 Dice Entonces Los que temían A Jehová Hablaron cada uno A su compañero Y Jehová Escuchó Y oyó Y fue escrito Libro De memoria Delante de Él Para los que temen A Jehová Y para los que piensan En su nombre Y dice el Señor Y serán Para mí Especial tesoro Ha dicho Jehová De los ejércitos En el día En que yo actúe Y los perdonaré Dice que Él perdonará Ese comentario Violento Contra Él Como el hombre Que perdona a su hijo Que le sirve Entonces Dice Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Él dice Que perdona Nuestras palabras Y que ya viene el día En que podrás apreciar Claramente La diferencia Entre el que sirve Al Señor Y el que no lo hace Entre el que teme Y busca honrarle En su vida Y el que no desea hacerlo O no ha decidido Hacerlo de corazón Vas a discernir Por eso que el profeta Dice No te canses Porque hay esperanza Para vuestro trabajo No te canses Porque llegará el momento En que vas a ver La diferencia Entre los que le sirven Y los que no le sirven Verás Verás como han votado Su vida Verás como han perdido Su tiempo Y tú Que has invertido Tu tiempo en Él Que has luchado Por honrarle Que has luchado Por temer a Dios Siempre Verás como tu vida Va a seguir creciendo Y creciendo Y ellos verán La bendición de Dios Sobre tu vida Y lamentarán No haber entregado Sus vidas A Jesucristo Lo lamentarán Por eso que el llamado Del Señor En su palabra En esta tarde Es poder Decidirnos Decidirnos Y si nuestras palabras Han sido violentas Si hemos despreciado A Dios Con nuestras palabras Si hemos dicho Que fastidio Todo esto Si nos hemos colocado Guarda En nuestras bocas Si nos hemos olvidado De que Dios Escucha Que aún En los secretos De nuestras piezas Dios se escucha Que Dios se escucha En los pasillos De la catedral Que Dios se escucha En nuestras células Si hemos dejado De temer a Dios Y Él está escuchando Es la hora Que el Señor Nos dice Decídete Vuelvete a Él Vuelvete al Señor Vuelvete a Él Decídete a honrarlo Si tú no te decides Dios llamará a otra persona Y ocupará tu lugar Lo va a ocupar Dios no tiene carencia De servidores Dios lo tiene Vamos a orar al Señor Le invito a ponernos en pie Dios nos ha hablado Muchas reuniones Cerca de la obediencia Yo no puedo decir Muchas cosas Pero Dios ha hablado Es el que lo diga Y hoy nos llama A tomar una decisión A que usted se decida Hay algunos que vienen Un día Desaparecen un mes Vienen otro día Después desaparecen Dos meses Vienen otro día Y parece que uno pierde La sensibilidad De Dios Y no es consciente Que la vida No es de uno Y no será Que esta es la última vez Que viene a este lugar Y no podrá ser Que esta es la última vez Que entra a este lugar Dios te llama A decidirte A dejar de jugar Con su gracia Y si tú te has cansado De servir al Señor El Señor te dice Yo perdono tus palabras Ya vas a discernir Entre la diferencia Entre el que sirve Y el que no sirve El Señor Por eso el llamado Es a volver A volver A tomar la decisión De darle honra Si es padre Si tú le dices Padre Padre mío El Señor te dice Bueno Hónrame Y si tú le dices Señor Señor El Señor te dice Teme Teme El Señor Nos ama Algunos eran Fervientes de corazón Hoy día solamente Aparecen el día domingo Antes estaban Todos los días En la iglesia Hoy día Ni siquiera el día miércoles Tienen fuerza Para estar acá ¿Qué pasó En el corazón? ¿Qué pasó Con ese amor? ¿Qué pasó Con ese amor Por Jesucristo? ¿Qué pasó Con ese fervor? Despierta Vuelve Al Señor Señor te llama Te damos gracias En esta noche Señor Tu palabra Nos llama A volvernos a ti Por eso Por eso en esta hora Dios eterno Oramos Pidiendo que tú puedas Escuchar nuestro clamor No nos queremos Engañar En este día Tu palabra Dice que tú Escuchas A los que te temen Si nosotros No nos dirigimos En esta tarde Con temor reverente Ante ti En vano Oramos Pues tú No nos temes No nos estás Escuchando Tu palabra Dice que con temor Y reverencia Debemos estar Todos los días Nuestra vida Delante de ti Por eso ahora Con temor Y temblor Oramos A ti Padre nuestro Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos En esta hora Adora al Señor Abra su corazón A él Hable con el Señor Si el Señor Ha hablado A su corazón Si su palabra Ha producido algo En su corazón Diga al Señor Yo me vuelvo a ti En esta noche Yo dejo de jugar A la religión Tú eres Dios Poderoso Si he dejado De servirte Perdóname Perdóname Señor Y dame la fuerza Para servirte Todos los días De mi vida Vuelve a darme Fuerza Señor Ahora el Señor Amor 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 Gracias.